El gusto es nuestro, pero la verdad es que, ¿cómo afecta el escenario actual de una economía? Que la verdad que en pausa, bueno, no, tampoco en pausa, pero sí digamos que está atravesando estas marchas y contramarchas en el escenario de los alquileres, porque ustedes están trabajando fuerte con todo lo que tiene que ver sobre la ley de alquileres, pero, ¿cuál es su mirada en este escenario? Bueno, realmente es justamente así, es un escenario que, como bien vos decís, tiene bastante tiempo ya de lamentablemente no ser amigable con el mercado, con quien está buscando, en este caso, alquilar un inmueble. Bueno, hoy podemos decir que ambas partes, tanto propietarios e inquilinos en materia de alquileres, en algún punto se sienten perjudicados por el escenario actual y legal, ¿no?, en cuanto a los alquileres. Y por otro lado, lógicamente que esta cuestión cambiaria de los últimos días afecta muchísimo lo que tiene que ver la toma de decisiones de la gente, ¿no? Si bien no estamos en un momento muy dinámico del mercado desde un tiempo a esta parte, esto claramente no ayuda, porque en el momento que empiezan a haber estos movimientos abruptos cambiarios, el mercado generalmente se paraliza hasta que haya una cierta estabilidad, eso hablando de la compra-venta. Claro, porque aparte, Emilio, usted seguramente podrá confirmarnos o no, en realidad, más allá de que el gobierno hace los esfuerzos para que haya sectores en donde no se hable de dólar para las operaciones, de hecho, en el mundo inmobiliario e incluso también en el de los alquileres, se habla de dólares. ¿Se hacen las ofertas en dólares de valor de un alquiler? Yo diría que sí, en realidad, en cuanto a compra-venta, tiene cierto sentido. La gente en el país hace bastante tiempo que ahorra en dólares y generalmente se dan ese tipo de ofertas por ahí con quien tiene un capital y lo puede invertir en un inmueble, o en algún momento lo ha comprado y probablemente lo ha comprado en dólares también, pero dependiendo, sí, obviamente, del tipo de inmueble, por ahí cuando hablamos de edificios nuevos o proyectos en el pozo, por ahí también se puede invertir en pesos con una cierta actualización, o sea, eso depende mucho del producto que se abre. Y por otro lado, en el tema de alquileres, diría yo que, bueno, y en este caso, en base a lo que relevamos de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en el interior del país, en las ciudades del interior del país y sobre todo en alquileres de vivienda, habitualmente no se habla de dólares, salvo los casos excepcionales que tienen que ver con alquileres temporarios, en algunos casos, pero no es el caso de los alquileres que hacen los corredores inmobiliarios matriculados en su gran mayoría. Creo que, ojo, esperemos que continúe la verdad que este escenario. Ahora, Emilio, ustedes están trabajando en medio de este tembladeral que tiene que ver con la economía con algo que desde hace un tiempo se vienen reclamando sectores, tanto los propietarios como quienes buscan un alquiler que es la ley de alquileres. A ver, que la ley de alquileres vigente, que empujó el gobierno en el inicio de esta gestión, la verdad que los analistas coinciden que fue un fracaso. Sí, sí, creo que hoy lamentablemente tenemos que decir que lo que hace algún tiempo habíamos anticipado a las autoridades y a las autoridades competentes, a quienes en aquel momento pensaban en la ley de alquileres, también en los debates del año pasado, es que las consecuencias que han tenido o que ha tenido para los propietarios de inquilinos son realmente las que en aquel momento se preveían. Esta cuestión, esta restricción, digamos, de ciertas libertades, digamos, entre pactos y acuerdos de las partes para poder contratar, que en definitiva es eso, son dos partes que buscan un acuerdo para contratar durante un tiempo determinado, ha hecho que lamentablemente, bueno, eso, sumado a la inflación y sumado a otras cuestiones que lamentablemente no ayudan, ha hecho que hoy tengamos un escenario realmente difícil, o sea, un escenario de falta de oferta, un escenario donde en algún punto ambas partes se sienten perjudicadas, por ejemplo, por tomar un ejemplo, este ajuste, digamos, con ICL que se genera cada 12 meses, hace en cierta manera que las dos partes se sientan perjudicadas, por un lado el inquilino sabe que tendrá, digamos, el alquiler congelado por 12 meses, lo cual en un contexto como esto parecería favorable en inicio, pero ese congelamiento por 12 meses hace que el valor inicial de quien tiene un departamento de alquiler pretenda cubrir ese desfasaje con el primer valor, o sea, la primera consecuencia es un valor inicial más alto, y la segunda es un ajuste a los 12 meses que hoy está alrededor del 95%. Brutal, claro, brutal. Muy difícil de planificar cuando uno realmente le informa, cuando, en el caso de los profesionales, pero también de los propietarios que alquilan con los inquilinos, me imagino cuando también ellos le informan al inquilino que el aumento de un 95%, que de un mes a otro, o sea, del mes 12 al 13, tiene que pagar eso, realmente genera una situación de muy difícil planificación. Emilio, ¿están teniendo reuniones en la provincia justamente sobre la ley de alquileres? Sí, sí, en realidad lo que estamos haciendo, más que sobre la ley en específico, es sobre el mercado de alquileres en general, esa reunión, y por supuesto para que las provincias del NOA, una reunión de fira del NOA, dentro del seno de lo que sería CAME, y obviamente la decisión es la Federación Económica de Tucumán, pero la idea de la reunión es justamente que cada una de las provincias dé su parecer sobre las provincias del NOA, dé su parecer sobre cómo están viviendo el escenario actual, y por supuesto en ese debate tratar de sacar algunas conclusiones para por lo general poder tener un diagnóstico certero de cómo es la cuestión en cada provincia, porque realmente también eso es importante, nuestras economías regionales, nuestras provincias, sabemos que el país es bastante, digamos, tiene aristas diferentes en cada una de las regiones, en cada uno de los lugares, y quizá ahí hay otro de los puntos de la ley, justamente volviendo a la ley, que tiene una cierta, o que genera un cierto desequilibrio, que es general absolutamente para todo, o sea, ese ajuste del 95% se da en un contrato de locación, o en un contrato de alquiler, en un departamento de Puerto Madero, de la misma manera que actualiza a un contrato de alquiler de una casa en el interior de Tucumán, en el interior de Catamarca, en el interior de La Rioja, de Jujuy, o sea, no sé si me explico que... Sí, sí, clarísimo, que las realidades son distintas a veces, claramente. Las realidades son totalmente distintas, incluso hasta la inflación de un lugar y otro puede variar, digamos. Emilia, ¿a dónde va a ser la reunión entonces, y a qué hora? En la Federación, en la Federación Económica de Tucumán. ¿Hoy? ¿A qué hora? La de hoy es a las 9 de la mañana, del sector inmobiliario, después están todos los, el resto de los sectores económicos de CAME, que lógicamente, cada uno, porque si hay algo que genera lo que viene pasando en los últimos periodos, y lamentablemente la inflación que ya tiene bastante tiempo generando o haciendo mella, digamos, en las actividades de los argentinos, es que todos los sectores, sin excepción, seguramente tienen algún u otro punto donde la inflación, y bueno, y obviamente las cuestiones cambiarias que están ocurriendo últimamente, le generan un perjuicio, ¿no? Claramente. Emilio, muchas gracias por este tiempo para el EB-12. No, gracias a ustedes. Hasta pronto, no que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Emilio Caravaca, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.